¿Qué es la vida del Padre Hurtado? Y no sólo con Dios en general, sino con Jesucristo, esto de resumir el cristianismo como querer ser otro Cristo, querer ser otro Cristo, que haría Cristo en mi lugar. Y por lo tanto el Evangelio y ese hombre, Jesucristo, hombre Dios, sirviendo a la gente de su tiempo. Y por tanto, a la vez que esa íntima unión con Dios, o por esa íntima unión con Dios, una íntima actitud de salir de sí mismo a contribuir desde uno y con otro a las necesidades de los demás. A las necesidades de los más pobres, a las necesidades de los jóvenes en la educación, a las necesidades del mundo cultural e intelectual, mensaje. A las necesidades de la juventud universitaria, a las necesidades del mundo trabajador, a las necesidades espirituales, retiros, etc. A las necesidades de formación social y formación intelectual, el contribuyó enormemente a la fundación de la Facultad de Teología en la Universidad Católica, etc. O sea, eso a mí es lo que más me llama la atención. Íntima unión con Dios, deseo profundo, que es un regalo, ¿cierto?, de ser otro Cristo, de vivir como Cristo, y por eso justamente entregar la vida al servicio de los demás. Eso diría yo que es su legado fundamental, tal como yo lo leo y lo veo. Gracias.